un partido que debían de ganar los sí o sí si no se iban a quedar fuera de la clasificación a la semifinal que puedes hablar sobre eso bueno como siempre primeramente dedicándose a este juego adiós a mi madre a mis tres hijos como siempre bueno como yo siempre lo dicho este equipo al principio cuando entré dijeron que no ganaba tres juegos ni cuatro y fuimos rompiendo heterotipos fuimos ganando fuimos ganando y sabíamos que estamos contra el pronóstico y nosotros dijimos vamos a romper el pronóstico vamos a ganar porque el báquebol no es de nombre de hombre y nos mentalizamos mentalmente para poder obtener esta victoria hoy estuvieron como dirigente a pancho se vieron un poquito rezagados en la primera mitad pero luego de que culminaron que regresaron al partido pues se llevaron la victoria que fue lo que en ese tiempo le habló su dirigente para plantear toda la jugada bueno el juego pasado siempre el profesor nos dice que un ejemplo él dijo un minuto más hubiéramos ganado no son 41 son 40 minutos venimos de 2 abajo nos faltaban 20 minutos para un juego un mundo del juego sabíamos que podíamos remontar en la defensa que nuestra identidad nosotros no la metemos nosotros defendemos y eso fue lo que recuperamos en ese cuarto si algo que ha tenido en el transcurso del torneo unas pequeñas altas y bajas que hablando sobre la defensa pero algo ha mejorado bastante la realidad es algo que para hablarlo ya para culminar sobre actuación de la noche de hoy bueno como siempre digo yo actúo va a ser equipo si el equipo necesita defensa puedo defender puedo meterla yo trato del tipo de esto es de las pequeñas cosas para obtener victoria no me importa los recopersonales que yo pueda tener es obtener victoria que venga para culminar algo que pueda mandar a esa fanaticada tanto tú y como los leones ahora para lo que viene en esta próxima semifinal bueno que vengan apoyando que al principio no creían por ahora tiene que creer muchísimas gracias